¡Vamos a ver qué dice Francia! ¡Vamos a ver qué dice Argentina! ¡Es la última pelota del partido! ¡El envío! ¡Fiel de Francia! ¡Remata! ¡En donde habla el Divo! ¡El Divo! ¡No te puedo creer! ¡No! ¡Qué tapado el Divo! ¡Traigan cemento! ¡Traigan pintura! ¡Y háganle un monumento al Divo que estuvo acá! Si quieren, retiren el obelisco y háganle un monumento al Divo y colóquenlo ahí al lado del obelisco. ¡Por Dios! Lo que acabamos de vivir, Diego Gasparza de Miranda es de locos. ¡Increíble! ¡Increíble! El final de este tiempo agregado y del partido se lo pierde Francia en un lado. ¡Sacan con lo justo! ¡Mirata! ¡Una mierda milagrosa cuando el Divo Martínez pedía clemencia! Y en otro lado aparece Trova, que nos vamos a la serie de lanzamientos penales. ¡El Divo Martínez! ¡El Divo Martínez salva a Argentina! ¡El Divo Martínez salva a Argentina! ¡Y veremos si en los penales también! ¡Pero se salvó primero Argentina! ¡Lo salvó el Divo Martínez! ¡Y luego se salvó Francia, pero el Divo! ¡El Divo enorme para salvar a Argentina! ¡Tres, Francia, tres! ¿Cuánto es esta salvada del Divo Martínez? Se va a saber después de los penales. ¡Pero era gol de Francia! ¡Notable lo del Divo! Muy bien, le hizo la que se dice, la de Dios abrió los brazos como en Humboldt. Espectacular lo de Divo que lo pone en partido argentino. Están ya, de ustedes siempre, bien lo del Divo. Argentina 3 a 3, que final está indo para los pernos. A defesa da Copa, que defesa, que defesa do Martínez, impressionante, impressionante o jogo, é maluco, que final de Copa do Mundo, campeão de Brasil. Ele foi para estufar a rede, o Martínez se jogou como se fosse um goleiro de handball ou de futsal, fez a defesa da Copa do Mundo, caso a Argentina termine as penalidades e consagrando o campeão. E depois voltou o Martínez, que colhe a fração. Hace questão de 45 dias atrás. Senhores, 25 segundos, penales, e se não penales, golpe de cabeça do Otomendi, o balão lhe queda a Conaté, Conaté é largo, o tira Colo, o gana Colo, está tirando o goleiro, o Dibu, o Dibu enorme, o Dibu gigante, o Dibu sensacional. Bueno, se a Argentina campeão do mundo, se vai acordar esta tajada do Dibu, se vai acordar esta tajada do Dibu, e vai Argentina. Que partido, eu volvo a reiterar o que disse hace um rato, o melhor final do mundo onde me tocou viver em 43 anos. É brutal, o que acaba de fazer o Dibu Martínez é tremendo, e o que erra Lautaro Martínez também, o Dibu Martínez de um lado, notable, e o Lautaro Martínez do outro, fantôs. Era a ponerla e parieta ao surdo, e era gol, era a final. Ele pegou um frentazo, e atacou quase o bandido do corner. Senhores, quando saque Lloris, vamos a ter penales, sacou Lloris. Bueno, quedan menos de 20 segundos por jogar. La tiene, última posição na mitad da cancha França. La tira larga para Colo, para ganarlo. Alarco, salva o Dibu, salva o Dibu. Era o gol do título para França. Salva o Dibu, imó. Que locura de partido, que partido, que final, gracias a Dios, gracias a fútbol. Ay, 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 querido Antonio Donato, me lo puede explicar, por favor. No sé cómo hizo Dibu. Bueno, con los pies, hoy en día se ataba con los pies, abrió las piernas, la pelota iba abajo, al palo izquierdo y salvó, pero era la definición del mundial y les toca ir al punto penal, mi querido Jotas. Es absolutamente increíble, y ya estoy con usted. La mejor final de todos los tiempos. La mejor final de todos los tiempos. Marce Iñak va a marcar el final y nos iremos a los penales. ...está 3 a 3. Pelota larga, larga, larga. Cuidado que França la tiene. ¡El Dibu! ¡El Dibu! ¡El Dibu! ¡El Dibu Martínez! Increíble. ¡Milagrosamente la salvó el Dibu Martínez! ¡Qué atacada del Dibu Martínez, Juan! Lo llevabas, porque queda mano a mano, le queda el balón botando para meterle un fogonazo. ¿Por qué viene el Dibu? Porque la traen con el... Ah, qué bien, pero es una falla increíble del delantero francés. La tuvo, pero para definir. O sea, te vas a tener que ir a penales a definir. Ahí tuviste el partido. Esta jugada en la que el Dibu Martínez lo puede elevar. Se va a acabar el partido, señoras y señores. La tuvo Francia. Después que nunca ven. Y señor, la tiene con la tela, devuelve al área, a correr, a correr, solo, solo, solo. ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada! Impresionante Dibu. Impresionante Dibu. Acaba de mirar a los ojos a Gordon Banks. Tocan un gol uno. Quiere más, quiere más. ¡Pero esto es increíble! ¡Se acabó! ¡Esto es increíble! ¡Y se va a acabar! ¡Esto es increíble! ¡Que Dios los bendiga! Para mí es la parada de la historia de los mundiales de Emiliano. ¡Qué parada más que la de Gordon Banks! ¿Os acordáis de aquella que fue elegida la mejor de la historia? ¡Qué parada! ¡Cómo se ha abierto de piernas abajo! ¡Qué parada de David Barrupe! ¡Qué parada de Damián Emiliano Martínez! ¡Y no ha terminado el partido! ¡Que va a llegar enchido a los penaltis! ¡No ha terminado! ¡Aquí se va a acabar el partido! ¡Aquí se va a acabar el partido! ¡La recuperación! Siempre estuvo arriba la Argentina 2-0 y 3-2 Saca la pelota el arquero Loris Devuelve de cabeza a Otamendi Mitad de cancha con Atela va levantando Pelota larga Colobuani ¡Ahí está Colobuani! ¡Tapó Martínez! ¡Era gol! ¡Tapó Martínez! ¡Era gol! ¡Señoras y señores! ¡Tapó! ¡Era gol de Francia! ¡El mano a mano! ¡Era gol de Francia! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Ya se va Montiel! ¡Ya se va Montiel! ¡Pasa de Messi! ¡Se metió en el área! Montiel coló con el centro Martínez de cabeza ¡Y le dio el arco! ¡Señoras y señores! ¡Se acabó el Mundial para la Argentina! ¡Tapó Martínez! ¡Una pelota inolvidable! ¡Y se acabó el Mundial para Francia! ¡Cabeció desviado Martínez! ¡En el contraataque! ¡Qué final de locos! ¡Qué final de locos! Martínez salvó el arco del seleccionado argentino ¡No sé cómo! ¡Pero es enorme lo que tapó! ¡Y Martínez! ¡El delantero argentino! ¡Se perdió un gol increíble! ¡Burro! ¡Esto se termina! ¡Ahí van a los finales! Tremenda tapada de Emiliano Martínez con la pierna izquierda que la extendió hacia afuera y le pega en el gemelo le pega en la desvía y después tuvimos nosotros con Martínez para hacerlo y no pudimos un partido loco una final tremenda 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 final está robando la pelota Chomen y lo va sacando paredes ¡Cambio! No Biscoola! ¡Cambio! 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 Gracias por ver el video.